O sea, ¿qué no la candidata para engañar al pueblo firmó que iban a mantener los programas de bienestar? Y firmó con sangre, además. Sí, como lo hizo, ¿no? Se firma. Entonces, son unos mentirosos, hipócritas, nada más que cometen un error carrafal, piensan que el pueblo es tonto, piensan que la gente no se da cuenta y que pueden ellos manipular como era antes, que podían engañar. Ya no. No, entonces es muy importante lo que se está haciendo de demostrar el daño que causa la corrupción y cómo, si no hay corrupción, el presupuesto permite ayudar a mucha gente y ahora millones de mexicanos están muy conscientes de que no debe de permitirse nunca más la corrupción, que se tiene que terminar de desterrar la corrupción del país. Entonces, eso fue lo que sucedió. Si hay una modificación legal, también entiendo, no soy abogado, que no podría aplicarse en términos retroactivos, aunque también cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, y se podría llevar a cabo cualquier proceso en contra de quienes llevaron a cabo esos crímenes. Yo soy partidario de que sigamos limpiando de corrupción al país.